Así es, gracias compañeros en estudio, querida audiencia de Canal 6, estamos ubicados en el hospital Mario Catarino Riva, pues todo el staff de Canal 6 está en este momento brindando lo que es alimentos a las personas que se encuentran, que tienen pacientes. Aquí están en espera, aquí en los diferentes pasillos del hospital Mario Catarino Riva, pues nosotros nos hemos solidarizado con todas estas personas que se mantienen esperando algunos de sus pacientes en este sector. Aquí como ustedes pueden observar, todo el staff está brindando lo que son tamalitos navideños, ya que estamos ya en la temporada, en el mes de la Navidad y es tiempo de compartir con nuestros hermanos aquí en el hospital Mario Catarino Riva. Tenemos aquí a Kevin, también está ayudando, ahorita Kevin solamente anda observando, Kevin está supervisando. Así es Tania, pues aquí compartiendo con la gente, tratando de ayudar, sabemos que se viven situaciones complicadas precisamente en uno de los principales centros hospitalarios del país y bueno, como Canal 6, solidificando la filosofía que de antaño nos ha caracterizado en contacto permanente con el pueblo hondureño. ¿Y qué le parece si escuchamos la reacción de las personas que están llegando hasta aquí, hasta la mesa que hemos instalado para la entrega de los nacatamales, esta tradicional comida hondureña? Tenemos aquí un alimento por parte de Mercedes, pues no cae mal a este tiempo. Pequeño, ¿ya comiste mi amor? ¿Todavía no has comido? Todavía tiene venas. Una ayuda, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias. Así es, ¿de dónde vienen? Yo vengo de aquí nomás, de San Pedro Sur. ¿Quiénes pacientes aquí? No, no tengo, pero aquí andamos acompañando también. Muchísimas gracias. Aquí miramos otra señora. ¿Cuántos días tiene que estar aquí esperando? Diez y siete días. Diez y siete días. ¿Tiene pacientes? Tengo pacientes en el segundo piso de maternidad, ahí tengo diez y siete días, gracias a Dios. Tiempo de amor y de compartir. De compartir, excelente. Buena labor la que ustedes están haciendo porque nosotros somos de largo. Y esto, pues, gracias a Dios a ustedes y a Dios que andan haciendo una buena labor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos escuchando lo que es la opinión de las personas a quienes se les está brindando, pues, un alimento aquí en el hospital Mario Catarino Rivas. Hay muchas personas que tienen quince, dieciséis días aquí esperando, pues, personas. Aquí es donde está el área de las personas que están graves aquí en las emergencias del hospital Mario Catarino Rivas. Podemos observar, pues, muchas personas se están abocándose a recibir sus alimentos. Podemos ver, Eddie, Eddie está haciéndose el alfitrión aquí. También tenemos a nuestro, a uno de nuestros jefes, quien está aquí brindando lo que está malito. Jefe, una ayuda para las personas aquí en el hospital Mario Catarino Rivas. Estamos escuchando personas que tienen quince, dieciséis días de estar aquí, pues, muchas personas agradecen la solidaridad. Es correcto. Yo creo que esta temporada de, en diciembre, es una temporada de amor, de amistad, de compartir con el prójimo. Y qué cosa mejor que identificarse con las personas que más necesidades tienen en el país y este tipo de necesidades, pues, o sea, aparte de que están sufriendo porque tienen a un pariente hospitalizado, la incomodidad de estar fuera de su casa, sino que es la incomodidad de no tener un presupuesto para poderse alimentar. Aquí podemos observar personas que están durmiendo en las aceras, que su alimentación apenas es escasa. Entonces, yo creo que todo mundo se debe desprender de un poquito de sus ganancias económicas, de sus riquezas y compartirlas con los pobres. Yo creo que este país ya necesita un cambio generacional y esta es una de las formas de hacerlo. O sea, hacer el bien a las otras personas no es quedar bien con ellos, sino que es quedar bien con Dios. O sea, si cuando uno se muere, allá arriba es donde le van a dar las gracias a uno y esa es la satisfacción que a uno le puede quedar. Así que, miren, nosotros aquí, mi hijo Joaquín, con todos nuestros compañeros del Departamento de Prensa, agradecemos a Karina Interiano que tuvo el gesto de organizar este evento. No está con nosotros aquí, pero ella es la que gestionó todo el trámite y tuvo la iniciativa de esto. Nos reunimos en la mañana y aquí están los resultados. Pues, o sea, ella no se pudo mover porque tiene responsabilidades de trabajo en el canal. Pero aquí estamos nosotros, pues, que somos aparte del Departamento de Prensa, haciendo el trabajo que debemos en la calle. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a don Joaquín Nodarse, pues, también parte de las personas que están entregando. Edi, Edi, Canal 6 siempre se ha destacado por ser el canal del pueblo hondureño y lo está demostrando. Bueno, la solidaridad siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de esta empresa televisiva de Canal 6. Esto lo dejó como legado don Rafael H. Nodarse. Hoy los dueños que son sus hijos, los hermanos Nodarse, la boda Argelia, don Joaquín que anda con nosotros, el ingeniero Rafael Tadeo, ellos han continuado con este legado para poder extender una mano amiga para que ellos cuando realmente necesitan un poquito, no les vamos a paliar al 100% la situación, pero sí les vamos a, por lo menos, a traer un poco de alegría en estos momentos. Porque imagínense cuánta gente aquí en el hospital Mario Caterino Rivas y no tiene que comer. ¿Cuántos pasan una noche de frío? ¿Cuántos pasan aquí deseando, como dicen en el Tierra Adentro, un bocadito? Y hoy, pues el equipo de prensa, empezado por nuestro presidente don Joaquín Nodarse, Joaquín Junior, Yulisa, Ingrid, Tania, que nos está entrevistando, y Kevin Villator y su servidor, hemos venido para poder servirle y demostrarle a la gente que cuando se quiere, se puede, porque no da el que tiene, sino el que quiere, porque se puede dar, no de lo mucho que uno tiene, la viuda pobre dio todo lo que tenía, de lo poco. Y así es cuando Dios bendice. Muchísimas gracias, hemos escuchado, Eddie, uno de nuestros presentadores del equipo de prensa de Canal 6, también se encuentra con nosotros Víctor, del equipo de producción. Tenemos a Joaquincito también, Joaquín, una tradición que ustedes han tenido, esto de compartir con el pueblo hondureño. En efecto, como el canal siempre se ha conocido y siempre hemos sido Canal 6 y Canal del Pueblo Hondureño, ya son fiestas navideñas, estamos apoyando, dándole algo al pueblo, que aquí hay mucha necesidad, y pues bueno, compartir, sacar algo, venir en familia, compartir con los compañeros de trabajo, con los familiares, con los amigos y apoyar a esta gente que está bien necesitada y darles este extra que no le cae mal a nadie, un tamalito para que se lo coma, todo el mundo queda feliz. Muchísimas gracias, también Joaquincito nos ha brindado su opinión. Aquí podemos ver, sigue llegando pues más y más personas, son cientos de personas las que están aquí en los pasillos del hospital Mario Cátarino Rivas. Este es el contacto que nosotros hemos realizado, licenciada Karina, audiencia de Canal 6, y también incitamos a aquellas personas que tienen una cobija, que tienen un alimento y pueden brindarle un bocado a estas personas, pues ustedes pueden venir y donar todo lo que quieran a estas personas que están esperando sus pacientes, que se encuentran muy preocupados, que están sufriendo frío en todas las aceras de este hospital y también de los demás hospitales que hay en la zona norte y el país. Con esta información vamos a retornar a estudios principales de Canal 6.